Ayer fue uno y ayer fueron dos, fueron tres. No sé, pero. Está adelantando feo. No sé, pero no vale. Está jugado esa, no sé por qué. Dos. Dos. Uno. Uno. Tres segundos. Dos. 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 ¿Está en el puesto ahí? Vamos al centro El tiempo me voy a pasar para mañana Yo estaría joder Para las 5 y media Yo estaría joder Yo estaría joder Yo estaría joder La chula bola Vamos a estar tranquilo Pero mañana a las 5 y media ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Cuántos partidos hay? ¡20! ¡21! ¡Listo! ¡Que la próxima!